Bienvenidos a nuestro podcast Secretos Inmobiliarios de Prestige Panamá Realty. Podcast número 35. El tema es Tips Inmobiliarios para Comprar Tu Primera Vivienda en la Feria Internacional de David. Evelyn, es marzo, prácticamente listos para las personas que desean ver qué viviendas se van a estar comprando este año o el año que viene. Esta feria empieza del 14 al 24 de marzo. Nosotros prácticamente llevábamos más de 10 años seguidos, ya no estamos en la feria, pero sí queremos compartirles a nuestros amigos pequeñas preguntas que ustedes pueden hacer para ver qué promociones hay, para ver qué pueden conseguir en la feria. ¿Verdad? Actualmente, pues muchas veces lo que atienden son los vendedores directos de los proyectos. En otras ocasiones pueden ser asesores inmobiliarios. Con gusto, aquí estamos, Prestige Panamá Realty, para atenderle más de 15 años de experiencia. Pero es importante que si usted está solo y en ese momento no hay nadie que lo asesore, usted sepa qué preguntas hacer de manera precisa para que usted pueda hacer una buena inversión. Ok, empecemos con una de las primeras preguntas que deben de hacer, ¿no? ¿Cuáles son las promociones que ofrecen? Sí, básicamente, cuando usted está en el stand de la constructora, usted tiene que preguntar cuáles son las promociones de la constructora. Hay algunas que tienen todas las promociones del mundo. Hay otras que le dicen, no, no tenemos promociones en este momento. Ok, pero siempre es bueno preguntar cuáles son las promociones de la constructora. Y si le mencionan tres promociones, cinco promociones, le dicen, no, tenemos gastos legales gratis, tenemos grama, tenemos electrodomésticos, tenemos el primer mes de la casa completamente gratis. Ok, 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 una pregunta. Yo necesito entenderme. ¿Vas a dar las cuatro promociones o de las cuatro yo tengo que elegir una? Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando el cliente sale a comprar en feria, es un cliente que está eufórico, está emocionado. Aparte tiene el vendedor que le está transmitiendo la venta y todo lo demás y tiene a la esposa diciéndole, sí, 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 es la que yo quiero. O a la mamá, dice, oye, hijo, pero cómprate tu casa, haz algo con esa plata. Entonces, es importante no dejarse llevar y tomarse el tiempo de hacer ese filtro de cuáles son los proyectos que cumplen con los estándares de calidad, de promociones, de tiempo de entrega que usted está buscando. Importante, bien importante. Si usted se quiere saltar este podcast y no ver nada de estas preguntas que le vamos a dar en tips, simplemente nos contrata y nosotros le vamos a dar lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque inclusive en las propuestas de las promociones de feria, esas promociones, las constructoras se reúnen con nosotros y nos dicen, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Ya nosotros por delante lo sabemos antes y después de la feria. Así que nosotros, con nosotros se puede saltar todo este proceso, simplemente nosotros le vamos a dar lo mejor de lo mejor, se lo ponemos en la mesa para que usted escoja. ¿Qué también pasa con las promociones? A veces las promociones, la persona que está en el stand de la feria de algún proyecto, digamos, te pasó a una hora donde hay solamente una azafata. Y la azafata no trabaja en la constructora y simplemente dice lo que le dijeron que es. Que dijera o no entendió. Y ya, y dijo que promoción 1 y promoción 2. Y de verdad lo que usted necesitaba era la 3 y la 4 que no la mencionó. Así que eso puede suceder. Por eso, si se quiere saltar todos estos pasos de preguntar, directo con nosotros le vamos a dar las mejores opciones. Pero de igual manera le vamos a regalar todos los tips para que usted pregunte con anticipación. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los bancos que financian los proyectos? Exactamente. La pregunta usual de los clientes es, o sea, te lo voy a decir como en el lenguaje de los clientes, ¿con qué bancos trabajan? Y sí, en efecto. Hoy en día, básicamente todos los proyectos residenciales tienen que pasar por un proceso de aprobación a nivel de los bancos para que puedan ser financiados. Tanto por la banca estatal como para la banca privada. Entonces es muy importante que usted como cliente pregunte cuáles son los bancos que están financiando el proyecto. ¿Por qué? Porque de repente le dicen, no, estamos con este, este y este cuatro bancos. Y resulta que usted en esos cuatro bancos no es sujeto de crédito, usted es sujeto de crédito en un quinto banco que no está en el listado de ese proyecto. Entonces eso lo limita a usted. No, no, peor que eso. La persona le dice que sí y usted apartó. Y usted apartó y luego cuando fue a ver ya no aplicaba. Ah, mira, esa es otra pregunta que hay que recalcar. O sea, siempre pregunte, si usted decide apartar en feria, pregunte, ¿qué pasa si dentro de una semana o 15 días el banco me confirma que no soy sujeto de crédito, que no tengo la capacidad, que me hace falta el coro puntaje de crédito para poder aplicar a la hipoteca? ¿Me devuelve ese apartado, esa reserva que yo di en feria? ¿Sí o no? Porque tampoco estamos para estar regalando el dinero, ¿no? Entonces es importante que usted como cliente pregunte eso para que sepa si existen o no existen las devoluciones correspondientes. Otra pregunta. En caso de que existan gastos legales gratis, preguntar si la promoción aplica a todos los bancos o con algunos no. Exacto. Existen, cuando está esta promoción de gastos legales gratis, ¿ok? Es importante que el cliente pregunte, ¿la promoción de gastos legales gratis es con todos los bancos? Porque hay constructoras que mantienen acuerdos con ciertos bancos, pero si usted decide aplicar con un banco que está fuera de ese acuerdo, entonces ya usted no aplica los gastos legales gratis. Entonces eso es bien interesante que lo pregunten, para que no compren sumiendo que porque dijeron gastos legales gratis con el banco. No, dígame cuál es el listado con lo que hay datos legales gratis y para que usted pueda saber si en serio usted cotiza, usted aprueba con ese banco. Las personas tienen que dar abonos. Ese abono, ¿cuánto tiempo le dan para pagarlo? Exacto. ¿Tú sabes que cuál sería la principal recomendación para los clientes? Es que antes de reservar, antes de apartar, el primer paso siempre va a ser cotizar, de cotizar. Eso es mandatorio. ¿Por qué? Porque ya usted tiene cierta certeza de que de verdad usted aplica, ¿verdad? Esa sería otra de las preguntas. No, que aparte me oye, yo le regalo un televisor. Sí, pero yo necesito primero saber si de verdad aplico. Entonces, como ahí a la vuelta está el stand del banco que con el que usted es cliente, vaya y que le coticen para que usted sepa hasta qué monto usted aplica. Y si está dentro del rango, entonces aparta la casa. Pero a ciegas no, porque pues pierde tiempo usted, pierde tiempo la constructora, hasta pierde la plata. Otra pregunta, ¿qué tiempo le mantienen la reserva y el tiempo que le brindan para presentar su aprobación? Exacto. Muy importante. Siempre tiene que preguntar, ¿cuánto tiempo me puedes mantener la reserva de lote? Le dicen 30 días, 45 días, un mes. El tiempo que sea. Usted tiene que estar consciente de que ese es el tiempo que usted tiene para agilizar su trámite. ¿Por qué? Porque después de eso la constructora libera lote y lo vende a alguien más porque existe un costo de oportunidad por medio. ¿Cuál fue la otra pregunta que mencionaste? ¿Cuánto tiempo le mantienen la reserva y el tiempo que le brindan para presentar su aprobación? Muchas veces la constructora te dice que, mire, tiene 30 días para presentar su, le mantenemos la reserva por 30 días y al final de esos 30 días usted tiene que presentar su aprobación, su carta promesa. Así que eso es bien importante. O sea, no es que usted apartó y se perdió porque usted pensó que ese proyecto estaba en preventa y en junio era que empezaban los trámites. No, eso es de manera inmediata. Consulte si el monto de reserva se descuenta del abono inicial. Muy importante. Hay que consultar siempre que el dinero que el cliente paga o que usted paga como reserva o apartado, si ese dinero, ¿a qué lo aplican? Si lo aplican al abono inicial, si lo aplican al valor de los gastos legales en el caso de que no haya gastos legales gratis o a qué lo aplican, ¿verdad? Porque usted tiene que saber a dónde va a ir a pagar ese dinero. ¿En qué material se construyen las casas? Importante preguntar en qué material se construye la casa. No se quede con la, simple y sencillamente con la percepción de que, ah, bueno, esta es la casa, está construida y que es bloque. Puede ser otros materiales similares que están totalmente reconocidos por el Nibigod y las autoridades, pero usted tiene que saberlo, ¿no? Para que luego no lleve sorpresas. No, es que yo pensé que la casa era en bloque. Bueno, es que usted pensó, ¿por qué no? No es en bloque. Consulte si el proyecto ofrece tanque o fosa séptica. Importante consultar ese tipo de cosas. Si el proyecto residencial se maneja tanque séptico, fosa séptica no es lo mismo. Y si manejan recorridos de tanque séptico, ¿verdad? Y cuánto aproximadamente es el recorrido. Eso son cosas muy importantes a considerar. O si es planta de tratamiento, entonces consulte cuánto tiempo es la garantía de la planta de tratamiento. Quién se encarga de mantenimiento de la planta de tratamiento. Por cuánto tiempo se encargan y todos esos detalles que le pueden afectar a futuro. Asegúrese del abastecimiento de agua y de servicios tales como recolección de basura y sus costos en el caso de que esto sea un servicio privado. Esto es súper sensitivo. Asegúrese que el proyecto cuente con el vitalíquido, con el agua y que el área donde usted está invirtiendo, usted está comprando, recuerda que esto es una inversión a 30 años, ahí donde usted va a hacer vida, hogar, su familia, sus hijos van a crecer ahí. Usted va a contar con los servicios públicos básicos, luz, agua, teléfono y transporte, ¿ok? Entonces es muy importante que usted siempre pregunte si hay agua y que no solamente se quede con un testimonio, sino que si de verdad usted está muy interesado, acude al área, pregúntele a un vecino, oye, por aquí hay agua, tienen problemas de abastecimiento, conoce alguna persona que vive por ahí, oye, tú no tienes problemas de agua. No, yo compré ahí y nunca se va el agua. Y siempre verificar quién se carga del servicio de la recolección de basura y si es privado, cuánto cuesta, porque al ser privado puede ser más costoso que el estatal. Cada cuántos días pasa ese servicio de recolección de basura. ¿Llega? ¿Cuáles son las compañías de cable o de televisión por cable que llegan? ¿Cuáles son las compañías de internet? Inclusive preguntar, oiga, en este lugar, ¿qué líneas de compañías de celulares hay cobertura? Porque muchas veces pasa que usted se muda a un lugar y ahí X compañía no tenía cobertura. Entonces eso es muy importante. Consulte si los lotes de esquina tienen costo extra. Eso es importante, ya que hay algunos proyectos que no cobran nada por ser lotes de esquina, pero hay otros que sí cobran un cargo extra porque el lote sea una esquina. Y también preguntar, ¿cuánto cuesta cada metro adicional en el caso de que existan lotes un poco más grandes? Consulte si el proyecto acepta cambios o adendas a plano a costo del cliente. Eso es muy importante. Dicho en otras palabras, usted dice, no, lo que pasa es que a mí no me gusta esta cocina así, yo quiero que sea un poco más larga y quiero que la lavandería sea un poco más amplia. Siempre importante preguntar antes en el proceso en que usted está negociando, que está viendo, midiendo, recorriendo la casa. Yo puedo hacer cambios si los requiero. Hay muchos proyectos que los aceptan, hay otros proyectos que no los aceptan, sino hasta después que se la haya entregado la casa y después de eso tiene que esperar que se venza la garantía. Entonces, aquellos proyectos que lo permiten, entonces usted tiene que pedir que los cambios que usted quiera se los calculen para saber si usted puede manejar esos números y financieramente es sostenible para usted. Y los que no los permiten, pues ya sabe que tiene que esperar hasta después que se venza la garantía de la casa para poder hacer cambios estructurales. Consulte quién elige los acabados y de ser posible solicite muestras. Muy importante eso, porque muchas veces, recuerde que el tema de los acabados es un tema que tiene que ver directamente con el proveedor. Entonces, si a usted le gustó una baldosa y la casa modelo que usted vio tenía esa baldosa y luego cuando le fueron a instalar la de la suya ya no era el mismo, entonces ya usted se desencantó de la casa por la baldosa. No, es que eso me puso triste porque ya no hay esa baldosa y yo solo compraba la casa si había esa baldosa. Recuerde que este es un tema de inventarios, de proveedores y de muchas otras cosas, entonces siempre pregunte, ¿Quién elige los acabados de la casa? ¿Los elige el cliente? Los elijo yo, los elige la constructora. O preguntar, ¿Qué pasa si no me gustan los que ustedes eligieron? ¿Puedo yo elegir y pagar la diferencia? ¿Trabajan con alguna casa de materiales en específico? Y en el caso de que sea la constructora quien elija directamente los acabados, que eso es muy común, entonces solicite las muestras. Solicite las muestras para que usted pueda ver, palpar, ver los colores y todo lo demás y siempre pregunte, ¿Qué pasa si cuando llegan a mi casa esto se acabó? ¿En qué momento me van a avisar? ¿Me van a avisar porque yo no quiero estar viendo esto ahorita y que luego me instalen algo que yo no haya autorizado o que no me guste porque al final voy a terminar comprando una casa que no me satisface? Entonces queremos que su inversión sea segura, así que esa es una pregunta que hay que hacer. Bueno, ya saben amigos, estas son unas preguntas básicas. Hay muchas más. que pueden consultar para llevarse una buena idea. Ya sabemos que va a ser la compra de su primera vivienda y en este mundo, pues, uno no anda cada rato, todos los años comprando una casa, así que no tiene experiencia. Lo mejor sería, si ustedes gustan, nos contactan y con nosotros les podemos llevar de la mano, darle toda la asesoría necesaria para que escojan la casa ideal. Así que bueno, ya saben amigos, este ha sido el podcast del día de hoy, así que los esperamos en el siguiente.